Bueno, la verdad es que nosotros tenemos muchos jóvenes súper buenos en hombres y mujeres, vienen muy fuertes. En hombres tenemos la posibilidad de clasificar a un chico que se está peleando, Juan José Andrade, Armando Matute y Gabriel Terán. Hay niños muy buenos que podrían estar peleando, pero lamentablemente los recursos nuestros no son lo suficiente, entonces no pudieron puntuar el año anterior porque no tienen la oportunidad de salir. Y bueno, en chicas pasa lo mismo, son muy buenas, todavía les falta el Rosa Internacional, vienen súper bien. Cuando uno comienza en esto, mientras más compite, pues más se le va los nervios, el miedo, el respeto a las otras atletas, y creo que es lo que les falta a las chiquillas, pero estoy segura que para Los Ángeles vamos a tener un equipo muy grande para Juegos Olímpicos, ha sido un proceso grande que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Triatlón, y esperemos que los resultados se vean reflejados, sobre todo en Los Ángeles.